Los norteños estamos acostumbrados a batallarle al diario. La raza ya se la sabe. El carácter se le hace a uno fuerte. Por andar entre sierras y desiertos, barrancas y llanos, badeando entre los ríos y lidiando con terregales, sin llorar. Acá, nada está pelada. Somos vencedores del desierto desde antes que llegaran los gachupines y pa muestra un botón. Aitapaquimé. Apachis, tepehuanes, conchos, raramuris, tobosos, menonita y chavoshis. Nos hemos hecho compadres y jalao parejo sin rajar ni un pelo. Siempre y por todos lados. Aparte que aquí no le hacemos selfie a nadie. Asiáticos, árabes, gringos o de las Europas. Acá todos han dejado prole cuando han llegado. Pues ¿dónde creen que sabemos hacer quesos y cosas tan chingonas? Los chihuahuenses no sabemos lo que es perder. Si nos buscan, nos hallan y nada nos tumba. Nuestra tierra ha dado hombres y mujeres de oro. Lo sabemos, valoramos y presumimos a los cuatro vientos, aunque nos caigan en la madre. Aquí nos la han pelado las guerras, incendios, revoluciones, trombas, narcos, políticos, traidores y empresarios ventajosos y nos la vamos a seguir rifando. Ahora estamos peleando contra un enemigo que no vemos. Y por eso mismo tenemos que estar unidos, pero de lejitos, ¿va? No se hagan bolas, raza. En Chihuahua no sobra espacio, ¿qué no? Somos cuna de la revolución, vencedores del desierto, somos más de tres culturas, somos valentía, nobleza y lealtad. Pero muy importante, somos unos cabros hijos de la tostada si nos buscan. Así que cuando te manden a Chihuahua un baile, pues ponte las botas y no de llores, compa. Es el mejor favor que te van a hacer en la renga vida.